hola amigos aquí estamos con el circuito que anuncié el regulador de potencia para corriente continua hace unos meses hicimos uno para corriente alterna pues ahora vamos a hacer uno para corriente continua como dice la serie televisiva aquí no hay quien viva y lo digo por el calorazo no podéis imaginar la que tengo aquí guiada en casa si hay aire acondicionado pero aquí no y con lo que me gusta a mí echar el rato aquí y hacer mis vídeos la verdad se te quitan las ganas es tremendo el calor que hace aquí y esto me recuerda que llevo ya más de un año pensando en hacer un pequeño sistema de aire acondicionado casero y no me refiero a esa caja donde se meten cubitos y un ventilador fuerza al aire del que hay un montón de vídeos y versiones que no digo que no funcione pero lo hará sólo durante el breve tiempo en que esos cubitos están en forma de cubitos cuando se licuen se acabó la refrigeración no yo me refiero a un sistema que funcione de forma continua basado en comprimir y descomprimir un gas con propiedad refrigerante como un aparato de aire acondicionado de los de verdad eso sí con una potencia mucho menor también un consumo menor aunque a cambio menos potencia de refrigeración cosa que podemos compensar haciéndolo funcionar más tiempo y lo vamos a hacer funcionar más tiempo sin preocuparnos porque posiblemente lo haga funcionar con energía solar ya que 100 150 vatios tampoco es muy difícil de conseguir con paneles solares y además lo voy a hacer funcionar en plan justicia poética como yo digo es decir no hace sol no hace luz no hay luz suficiente para hacer funcionar este dispositivo tampoco habrá calor suficiente pues no pasa nada que pega duro el sol y hace mucho calor también habrá energía eléctrica que pondrá en marcha este sistema de forma autónoma y en las condiciones de calor aquí en murcia desde luego esto se pondría en marcha a las nueve de la mañana y así estaría sin parar hasta las nueve o las diez de la tarde noche que se pone el sol todo el rato funcionando sin consumir ningún tipo de electricidad de pago se amortizarían los paneles en un momento dado y qué tipo de habitación qué estancia se puede refrigerar con este sistema pues yo creo que 20 25 incluso 30 metros cuadrados como puede tener este local se pueden enfriar sin prisa pero sin pausa así que prometo que si hago este dispositivo este aparato de aire acondicionado haré un vídeo mostrando cómo se hace bueno no nos despistemos del tema de este vídeo que es el regulador de potencia para corriente continua vamos bueno en primer lugar vamos a ver cómo no regular un motor este no es el circuito que vamos a utilizar en este montaje sin embargo lo vamos a ver por encima por ser muy básico pero es muy ineficiente y solamente sirve para pequeñas potencias precisamente en pequeñas potencias se nota menos la ineficiencia con este montaje podemos aspirar a mover motores de este tipo que consumen solamente unos miliamperios sin embargo sería impensable pensar con este circuito mover este motor ya que la intensidad que circularía por el transistor bipolar generaría tanto calor que esto se convierte más bien en un calefactor que en un regulador no sería posible para eso hay que utilizar un componente con una resistencia interna mucho menor que no genere tanto calor más eficiente y ese componente se llama mosfet en lugar del circuito que acabamos de ver vamos a utilizar uno bastante más avanzado que se conoce como p wm de las siglas en inglés modulación por ancho de pulsos aquí se envía siempre la tensión máxima al motor lo que se hace es mandarle esa corriente a impulsos es decir ahora se manda ahora no y esto se hace con un mosfet que ya sabéis que es un tipo de transistor que no es de funcionamiento progresivo sino que es todo o nada o conduce o no conduce y aquí es cuando uno se hace la pregunta cómo voy a regular la velocidad de un motor de forma progresiva con un dispositivo que es todo o nada como si fuese un interruptor que es lo que es un mosfet muy sencillo haciendo que esos impulsos sean muy rápidos de modo que la propia inercia del motor no va a hacer que vaya así a salto sino que lo va a hacer de forma continua os pongo una analogía una bombilla normal y corriente de casa nadie la ve tintinear a pesar de que la corriente de casa cambia 50 veces por segundo de polaridad y además pasa por cero 50 veces por segundo nadie la ve brillar bueno 60 veces por segundo en otros países y esto es porque tenemos una inercia visual los motores también tienen la suya una inercia mecánica así que el truco consiste en como digo regular el tiempo de encendido y de apagado de ese mosfet imagínate que tú tuvieses la facultad de accionar un interruptor 50 veces por segundo y además cada uno de esos ciclos tú decides por cierto cada uno de esos ciclos duraría 20 milisegundos 20 milisegundos por 50 ciclos un segundo vale en cada uno de esos 20 milisegundos tú decides cuánto tiempo está encendido el motor o la lámpara y cuánto tiempo está apagado si por ejemplo eliges un milisegundo encendido 19 milisegundos apagado pues esa lámpara o ese motor van a ir a mínimo y sin embargo no lo va a saber tintinear o oscilar porque repito esa sucesión tan rápida de impulsos no lo notamos si ahora dedican más tiempo en esos 20 milisegundos por ejemplo 10 milisegundos encendido 10 apagado pues aquello irá a medio gas digamos la lámpara brillará a medio y el motor irá a media velocidad y si ahora dedicas los 20 milisegundos encendido y ningún milisegundo apagado pues funcionará a tope este es el método de PWM y uno se preguntará bueno para qué esto un poco enrevesado pues tiene ventajas una de ellas es como dije esto se basa en un MOSFET y los MOSFET tienen una muy baja resistencia interna algunos incluso de milésimas de ohmio lo que hace que las pérdidas por calor sean mínimas y este es un asunto bastante serio en regulación de potencia las pérdidas por calor otra ventaja es que puesto que se manda la tensión máxima la tensión máxima como dije y lo que se regula es el tiempo si hacemos girar un motor a baja velocidad lo va a hacer con un buen par de giro porque se está mandando la tensión máxima mientras que con un sistema tradicional que regula la tensión si lo hacemos girar despacio también lo hará con bajo par de giro y eso es un inconveniente en fin todos son ventajas con el PWM este si es el circuito el bueno es que vamos a hacer nosotros consta de cuatro secciones y las vamos a ver de izquierda a derecha la primera de todas es la de alimentación aquí tenemos la batería o baterías porque podemos poner una dos o tres en serie para obtener 12 24 o 36 voltios depende del motor que vayamos a utilizar yo como voy a utilizar uno de 24 voy a poner 2 de 12 en serie el circuito va a funcionar exactamente igual en ese rango de tensiones es bastante flexible a continuación un fusible de unos 20 amperios de los que se utilizan en automoción para los coches y un interruptor que si vamos a utilizar esto para una bicicleta eléctrica puede ser de tipo llave a continuación tenemos una pequeña fuente estabilizada con este zener para dar servicio al 555 porque no olvidemos que aunque la tensión puede ser de 12 a 36 voltios este circuito no debe ser alimentado a más de unos 15 16 voltios esa es la función de esta fuente proporcionar esa tensión estable si no lo romperemos también aquí tenemos el selector de velocidad con este potenciómetro que se envía a las patillas 2 6 y 7 del 555 y esta es precisamente la tercera sección es digamos el corazón del sistema de modulación por ancho de pulsos este circuito va a proporcionar a la salida 3 una sucesión de pulsos más o menos anchos más o menos frecuentes que serán los que hagan trabajar a la cuarta parte y última de este circuito que es la parte de potencia con un morphe y rf 14 07 o alguno similar y según los impulsos que le entren a la puerta conducirá más tiempo o menos tiempo y con ello el motor gira más deprisa o más despacio este diodo en paralelo con el motor es para evitar que si por ejemplo está apagado el sistema y tenemos el puño es decir la velocidad a tope y accionamos de pronto el golpe de fuerza contra el extremo triste las bobinas internas del motor pueden romper el morphe pues este diodo protege de tal evento es de una intensidad generosa es de 10 amperios y este tipo nos puede servir y cómo funciona aquí lo del pw m ya dije que por la patilla 3 salen los impulsos de anchura variable a la compuerta del morphe que hará que conduzca más o menos tiempo haciendo que el motor gire más o menos deprisa y aquí tenemos varios casos de la señal que entrega el 555 en su patilla 3 aquí tenemos el caso de que no entrega ningún impulso el motor está parado el morphe no conduce aquí el 555 entrega pulsos muy breves y sin embargo tiempos considerables de inactividad por lo tanto el morphe solamente va a conducir estos breves instantes de tiempo por lo que el motor va a girar aunque despacio si aumentamos el tiempo en que hay pulso y disminuimos el tiempo en que no lo hay el motor girará a media velocidad y el caso de máxima velocidad lo tenemos cuando el pulso tiene la máxima anchura podría ser incluso continuo así sin estas pequeñas zonas de inactividad y esta es la forma en que se regula la velocidad de un motor en PWM y que morphe vamos a utilizar para este proyecto la lista la verdad es que es interminable de hecho a continuación os voy a poner una lista bastante extensa para que elijáis el que más guste en caso de que no encontréis el que yo he elegido que es el IRF 1407 hay un montón que valen igual y elegí este morphe uno había que elegir pero cumplía con cinco condiciones una es que aguante la tensión de trabajo ya sabéis que podemos poner una dos o tres baterías es decir 12 24 o 36 voltios ningún problema este moffet aguanta hasta 75 voltios segunda condición que no se quede corto con la intensidad en mi caso 10 amperios motor de 24 voltios a 200 vatios pues eso 10 amperios máximo pero a lo mejor alguno de vosotros quiere poner un motor de 800 vatios que le consume 30 amperios no se va a quedar corto porque este moffet aguanta hasta 100 amperios pero ojo 100 amperios continuos si son de pulso si son breves aguanta hasta 500 amperios habéis oído bien 500 amperios la tercera condición es que sea eficiente y no genere muchas pérdidas por calor y para eso tiene que tener una resistencia interna muy baja y me quedé sorprendido de algunos moffes con una resistencia tan baja como 0,0078 ohmios esto lo vamos a ver mejor con unos números la potencia que se pierde en forma de calor en algún elemento de un circuito en vatios viene expresada por la fórmula resistencia de ese elemento en ohmios por la intensidad que lo recorre en amperios y al cuadrado esta expresión al cuadrado ya nos dice que es un parámetro gravoso a evitar porque cuando la intensidad sea el doble ya que va al cuadrado la potencia será no al doble sino al cuadruple esa es la razón de por qué se evitan circuitos de baja tensión y alta intensidad y se prefiere lo contrario trabajar con tensiones altas e intensidades menores se disipa menos calor vamos a sustituir en esta expresión los valores de nuestro moffet y el f1407 ya lo tenemos montado en su disipador la potencia que se disipa en este moffet es igual a su resistencia interna que es de 0,0078 ohmios según el datasheet por la intensidad vamos a suponer que sean 20 amperios al cuadrado que ya sustituyendo 20 por 20 400 si multiplicamos estos dos términos nos da 3,12 vatios la verdad una cantidad de calor no muy grande para la potencia que se está manejando imaginemos que la intensidad perdón la resistencia interna del moffet en lugar de ser tan baja como esta fuese de un ohmio que sigue siendo un valor bajo no hace falta hacer muchos números para ver que la disipación de calor sería tremenda 400 vatios una gran diferencia por tan solo unas décimas de ohmio la cuarta condición es que sean económicos aparte del IRF1407 también he adquirido el IRF1405 y el IRF3205 todo de prestaciones parecidas bastante altas por cierto a un precio que oscila entre 1 euro y 5 euros creo que es asumible y la quinta condición es que se puedan encontrar fácilmente en el mercado nunca falta un circuito donde al menos un componente o no se encuentra o está fuera de fabricación es obsoleto aquí no aquí podemos estar seguros de que en la lista que os pongo tanto en la descripción de este vídeo como en mi blog en la lista de moffet podéis elegir al menos uno que va a adaptarse a este circuito el montaje en protoboard ya está hecho bastante sencillo aquí tenemos Q1 aquí tenemos el integrado 555 el motor conectado a la salida la alimentación que de momento no está conectada y este es el potenciómetro P1 para regular la velocidad y aquí las tres pinzas para conectar en moffet que montaremos aquí en el disipador aviso que no voy a hacer en este vídeo montaje en PCB porque yo no sé exactamente esto como lo voy a utilizar seguramente será para una bicicleta eléctrica pero vamos, quiero decir que no es el típico montaje para hacer en una caja compacta y lo podemos llevar a cualquier sitio yo lo veo más bien para una aplicación específica por eso me esperaré a un siguiente vídeo para hacer el PCB eso sí, lo vamos a probar exhaustivamente como digo, aquí tenemos el disipador que vamos a usar para el moffet esto es perfil de carpintería metálica tenéis algo sobre esto en mi vídeo anterior cómo aprovechar esta chatarra de las carpinterías vamos a usarlo y vamos a probar también si la temperatura se excede si pasa de 175 grados haremos uno más grande y si no, pues lo dejaremos como está por cierto, aquí tenemos el moffet que vamos a poner y vamos a ver todo el procedimiento para hacer una buena instalación del moffet en primer lugar, esto es aluminio lacado es como un aislante y nos interesa por eso, con una herramienta de este tipo con la mini taladradora he raspado para dejar al aire el metal y si no, pues con un destornillador como sea también he hecho un taladro a 3 milímetros para pasar el tornillo que sujetará a través de ese agujero el moffet y otros cuatro taladros por las esquinas para sujetar el disipador no sabemos de momento cómo y dónde pero bueno, ahí están los taladros empezamos poniendo pasta térmica aquí en la superficie donde va a hacer contacto el moffet es un poquito dura pero bueno, va saliendo ahí la vamos poniendo, repartiendo por todo bueno, aquí ya tenemos pasta térmica para que haya un buen contacto con buen contacto térmico, por cierto porque no nos interesa el contacto eléctrico para que no haya contacto eléctrico ya que esta aleta es también uno de los terminales el drain, que es el equivalente al colector en un bipolar no quiero que esa tensión vaya al disipador para eso vamos a usar una pequeña lámina de mica esto es aislante se vende a las tiendas electrónicas precisamente para esto y también vamos a usar un pequeño tapón que lo pondremos precisamente en el agujero del moffet para que no haya contacto eléctrico entre el disipador y el moffet vale, ya hemos puesto aquí la pasta térmica ahora vamos a montar el moffet vamos a poner pasta térmica también en el moffet bueno, yo creo que ya está bien lo repartimos y ahora ponemos voy a poner primero este tapón lo voy a poner aquí por ahí pasaremos el tornillo entra un poco justo pero entra bien ahora vamos a poner la lámina de mica el agujero que lleva la lámina de mica a veces es un poco más pequeño de lo que debiera con cuidado lo hacemos un poquito más grande vale, y ahí está ya situado haciendo contacto con la pasta térmica o sea, entre el moffet y la mica hay pasta térmica y ahora entre la mica y el disipador también hay pasta térmica pasamos el taponcito ese exacto y está ahora situado completamente aislado eléctricamente pero muy bien comunicado térmicamente y ahora el tornillo y la tuerca para el otro lado apretamos y esto ya está montado ahora sí centrado vale vamos a hacer la primera prueba y la vamos a hacer con fuente en lugar de con baterías las baterías las usaremos después ahora mejor la fuente porque yo puedo controlar la corriente con esto y si algo va mal pues no pegará el petardazo antes de encenderla vamos a ver un repaso el moffet ya está montado estos papeles blancos que se ven aquí son simplemente para separar las pinzas no quiero que se vaya a tocar una con otra y esta pinza con un cable que se ve aquí al aire simplemente para sujetar la sonda de temperatura a este polímetro por cierto la temperatura es la ambiente ahora mismo esto no ha funcionado 30 grados es el disparate que yo estoy soportando aquí vale el motor conectado potenciómetro bueno vamos a enchufar la fuente le vamos a dar 26 voltios que es el equivalente a un par de baterías en serie ya sabéis que una batería a plena carga no son 12 sino 13 voltios así que entre 25 y 26 voltios voy a limitar la intensidad como digo por si algo fuese mal pues que sea la consecuencia más pequeña un amperio está bien vale ahora con esto el negativo a su sitio y el positivo al suyo no hace nada está parado le damos al potenciómetro se oye ruido en el motor no arranca de momento la intensidad sube si no funciona seguramente porque he limitado la intensidad pero bueno lo importante es que el circuito es obediente no hay cortocircuito si le doy al potenciómetro más consumo menos vale voy a darle más intensidad y ahora ahora si arranca vamos a ver si regula a mínimo gira muy despacio la temperatura por cierto apenas sube un grado o dos a pesar de estar consumiéndose medio amperio vamos a darle más va subiendo voy dándole progresivamente y ahora máximo a máximo solamente consume no llega a un amperio es normal este motor como cualquier otro cuando se hace trabajar en vacío consume muy poco aún así está consumiendo casi un amperio que a 25 voltios pues son 25 vatios prácticamente la octava parte del consumo total y la temperatura solo sube 3 grados así que yo creo que este disipador va a valer bueno lo doy a mínimo lo paro ahora voy a intentar pararlo para hacerlo trabajar y que consuma más y vamos a ver el aumento de temperatura aplica bastante fuerza apenas lo puedo sujetar se me escapa vamos a ver pues no veas con 10 amperios que esto puede consumir no había quien lo pare 3 amperios y la temperatura ha subido a 38 grados esto tiene mucha fuerza voy a usar 3 amperios no puedo pararlo la temperatura sube 40 y tanto grados mejor como veo que no es fácil hacer trabajar al motor voy a sustituirlo por ejemplo una lámpara halógena que no tengo que estar sujetando nada a ver como se comporta la temperatura bueno he colocado en lugar del motor una lámpara halógena vamos a ver ahora como se comporta esto vamos a ver la temperatura también y el consumo estamos en 39 grados y llega a consumir hasta 3 amperios y algo más la veamos lucir la temperatura ya va subiendo no sube tampoco muy deprisa 47 grados también estamos poniendo a prueba la fuente casi al máximo casi a 4 amperios todos los que me preguntéis sobre esta fuente que la tensión cae cuando la intensidad es excesiva es normal esto es una característica inherente de esta fuente no es ningún fallo ni que nada vaya mal la tensión baja cuando la intensidad está cerca de alcanzar el límite de intensidad es normal a 53 grados es decir esto está claro que se va a estabilizar como mucho en 70 grados no merece la pena seguir es decir estamos consumiendo casi 4 amperios a 25 voltios son pues casi 100 vatios que es la mitad del consumo máximo del motor y la temperatura vemos que no va a superar en ningún caso los 70 o 80 grados hasta 175 grados en que puede trabajar este moffet yo creo que no va a hacer falta que lo cambiemos además el motor solo va a consumir 200 vatios en los arranques cuando vayamos en llano y normal consumirá menos yo creo que este disipador que no es muy grande va a servir de sobra que quieres quedarte más tranquilo en vez de 7 centímetros que mide cortas de la barra 3 centímetros más lo haces de 10 y ese seguro que sí que vale pero lo importante es montarlo con toda la pasta térmica la lámina de mica y ese taponcito de plástico que habéis visto que se ha puesto temperatura no sube prácticamente de 60 grados ah se me olvida una cosa este disipador está aquí en unas condiciones desfavorables en una habitación encerrado sin que le dé el aire si esto lo montamos en una bici y vamos a velocidad ese viento que se genera con la velocidad lo va a enfriar con lo que la temperatura aún será menor vamos a probar con un ventilador que tengo aquí al lado 62 grados vamos a ver ahora y el ventilador va a mínimo baja a 59 es fácil que llegue incluso a 50 grados solamente con esta pequeña brisa 55 en fin yo creo que este disipador para 200 vatios puede estar más que bien bueno ahora vamos a probar con baterías 2 en serie 24 voltios he cambiado la configuración de los polímetros ahora vamos a medir temperatura con este porque este intensidad solo mide 10 amperios y este mide 20 así que ahora este medirá intensidad he puesto el polímetro en serie con el positivo de la batería el negativo va directamente al negativo y nada pues vamos a probar enchufamos el potenciómetro está mínimo así que consumo 30 miliamperios temperatura 36 porque lo he utilizado hace un momento vemos que el motor regula también con batería muy lento muy lento así más más subiendo subiendo y a toque el consumo es igual como decía la fuente unos 0,8 amperios y la temperatura pues sigue ahí no se mueve vamos a probar ahora me voy a poner un guante bien fuerte y voy a intentar frenar el motor antes de todo he cometido un fallo de principiante lo confieso este diodo que veis aquí de tamaño generoso es igual que este es un tipo 10 a 10 de 10 amperios y en el esquema viene aquí no lo puse desde el principio este diodo me refiero no lo puse y que pasa que cuando mandas un impulso de corriente grande a un motor que está basado en bobinas esas bobinas devuelven un pulso en sentido contrario y aunque este moffet es capaz de aguantar 100 amperios pero no en sentido inverso y lo rompe lo destruye de hecho a mi se me ha roto y he tenido que sustituirlo así que tú estás haciendo pruebas y se te rompe el moffet y dices pero como puede ser si solamente estaba trabajando con 2 amperios y aguanta 100 es por eso porque no hemos puesto el diodo en su sitio y el circuito se rompe bueno ahora ya lo he desblocado allí como veis este diodo de aquí en paralelo con el motor y ahora ya funciona vale me pongo el guante y voy a intentar frenar el motor aunque me parece que va a ser empresa imposible a ver se ven los polímetros así yo creo que sí esto ni de broma no puedo parar el polímetro dice 4 amperios 5 y ya me arde la mano no puedo no puedo madre mía esto no se puede parar bueno vamos a probar ahora otra vez con el halógeno a ver si le hacemos gastar 10 amperios para ver la temperatura cuánto sube vamos a hacer la segunda prueba con la lámpara halógena también con baterías y esta vez no necesitamos poner ese diodo en paralelo con la carga con la lámpara porque no es inductiva vale vamos a conectar el positivo y vemos que la temperatura de partida son 36-37 grados por supuesto prácticamente 0 amperios y vamos a empezar a darle regulación y el brillo no nos va a dejar ver los polímetros así que voy a tapar la lámpara para que podamos ver los polímetros de todos modos se va a notar que lucen vale empezamos a regular con la fuente solamente podíamos llegar a 3 amperios y medio aquí vemos que podemos pasarlo ampliamente hasta llegar al consumo de la lámpara 4 amperios 5 6 7 y a máximo 10 amperios prácticamente es decir 25 voltios por 10 amperios 250 vatios que es lo que está consumiendo la lámpara 50 vatios más que el motor y vemos que la temperatura no sube con prisa de 37 grados que teníamos sube a 44 y prácticamente se queda ahí estancado y está consumiendo 250 vatios es decir este disipador es suficiente de sobra y desde luego el Moffet está demostrando su robustez no sube la temperatura el consumo viene dado por el dispositivo que conectemos en este caso un halógeno que es de 250 vatios pero si ponemos uno de 500 aquí veríamos 20 amperios y si ponemos uno de 1000 vatios veríamos 40 amperios si las baterías pueden darlo es decir la temperatura no parece que vaya a subir gran cosa se estabiliza ahí en 40 y tantos grados incluso a máximo 50 sube muy despacio yo creo que este circuito podría valer para el propósito que me fijé al principio que es regular hasta un kilovatio seguro que vale el Moffet ha demostrado tener la robustez suficiente y una última cosa que quiero probar es este sistema de estabilización la mini fuente formada por Q1 y el diodo Zener de 1 que nos proporcionan un máximo de 16 voltios y un mínimo de 4,5 para que el 555 pueda trabajar no olvidemos que estamos trabajando con 24 voltios y eso rompería el 555 esta fuente va a permitirnos ese margen de tensión pues lo vamos a probar conectamos y ponemos el polímetro que ya está seleccionado en tensión continua en el negativo cualquier parte del negativo aquí vale por ejemplo y el positivo lo vamos a aplicar en la patilla 4 o en la 8 del chip que es el positivo vamos a ver a mínimo el motor sin funcionar tenemos una tensión de 9 voltios correcto 9 a pesar de haber 24 según le demos más velocidad al motor la tensión puede variar pero tiene que estar dentro de ese margen vamos a ver sube a 13,64 sigue siendo válido a máximo y a mínimo baja a 9 bien pues esto lo he probado también poniendo en serie una batería más de 9 voltios pequeña de este tipo una pila pero bueno siguen siendo 9 voltios con lo que he obtenido pues prácticamente 36 que serían 3 baterías en serie y el polímetro me daba precisamente 16 voltios es decir lo máximo que se le puede poner al chip lamentablemente con 48 voltios para 4 baterías ya se sube la tensión a 21 voltios y eso supone la destrucción del 555 así que por eso este sistema se puede usar con 12, 24 y 36 voltios a pesar de su extremada sencillez y creo que con todo esto queda documentado este circuito y también demostrada su fiabilidad eso sí después de haber roto varios componentes me he cargado un MOSFET por no poner D4 en paralelo con el motor también rompí un 555 por una mala elección de Q1 que permitía que la tensión subiera hasta 20 y tantos voltios y claro por eso se rompió el 555 ahora ya parece que esto está estable lo he probado mucho más de lo que veis en el vídeo y funciona si alguien decide hacer este circuito en PCB antes que yo un consejo la parte correspondiente a potencia es decir toda la línea que rodea al circuito esta línea del negativo toda la del positivo y por supuesto la del MOSFET y el motor las pistas correspondientes a esa parte del circuito en el PCB hacerlas por lo menos de 5 milímetros de ancho para que no haya problemas de conductividad y mejor si las estañáis cosa que yo pienso hacer es decir ponerles estaño a lo largo de toda la pista aprovecho este vídeo para decir que ya sabéis que en agosto suelo bajar bastante mi nivel de actividad pero bueno al menos podré dedicarme a contestar comentarios a mis redes sociales seguimos en contacto con twitter y todo esto y volveré en septiembre con un montón de cosas que tengo ganas ya de hacer ya sabéis motorizar una bicicleta la vamos a motorizar el inversor pero de potencia ese aparato de aire acondicionado casero y pequeño en fin y un montón de cosas más que tengo en mi libreta de apuntes que va a pegar un trueno a la libreta nos vemos